El Partido Liberación Nacional trabaja fuertemente del lado de las poblaciones que durante muchos años han visto mayores dificultades para que prevalezca el respeto a sus derechos, por ejemplo, las personas con discapacidad que se enfrentan diariamente al irrespeto de la ley 7600. El desempleo es uno de los grandes problemas nacionales. Tema es prioridad para la estrategia liberacionista. El INEC asegura que el 56.4% de personas con discapacidad de 18 a más no tienen empleo. Lograr reivindicaciones humanas que tengan que ver con derechos de poblaciones específicas nunca es sencillo, pero también es muy difícil mantenerlos. El peligro de regresividad en materia de derechos humanos siempre existe, entonces hay que ir adelante con la defensa de lo que ya existe, es decir, lo que ya existe tiene que quedarse, no puede estar en peligro de retroceso. Y por otro lado, tenemos que sentarnos con los grupos para escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, qué cosas no se están implementando que estén legalmente aprobadas y trabajar. José María Figueres aseguró que los derechos humanos son un eje transversal a todo el plan de gobierno y tienen claro que no es algo que se reduce solamente a una causa o sector, por el contrario, impregna todos los ámbitos de la vida en sociedad y son todas las personas sin ningún tipo de distinción. Gracias por ver el video.